Las autoridades sanitarias están descartando que cinco personas que llegaron enfermas provenientes de México sean portadoras de la influenza porcina. La posibilidad es bastante remota, pero ante el pánico internacional se han extremado las medidas en Colombia. María Camila Hernández. María Cristina, al mismo tiempo se está haciendo un control sanitario a los pasajeros que llegan de México y de los estados americanos que tienen frontera con ese país. Está descartado que el consumo de carne colombiana de cerdo pueda producir contagio. Son cinco los casos de posible influenza porcina que hasta el momento se han detectado en Colombia. Son personas que de alguna forma estuvieron en México, llegaron hace algunos días a Bogotá y dada la alerta que se ha dado a conocer, pues se han acercado a algunas instituciones hospitalarias a manifestar que tienen algunos síntomas gripales. Mientras las autoridades de salud realizan un estricto seguimiento de estos pacientes para determinar si realmente están contagiados, el Comité de Emergencia Nacional, creado ante el riesgo de pandemia anunciado por la Organización Mundial de la Salud, lleva a cabo un plan para combatir y controlar este virus desconocido. Es un plan de contingencia que tiene distintos frentes. Tiene el frente de comunicación para la población, tiene el frente de atención, que es la coordinación al interior de lo que son las instituciones prestadoras de servicio y las aseguradoras. Hasta el momento, 20 personas han muerto en Ciudad de México y se han reportado más de mil casos de infección por influenza porcina en el país azteca. Fuera de México se han reportado ocho casos comprobados en el sur de Estados Unidos, pero todos los pacientes se han recuperado. Por ahora, las autoridades de estos dos países no saben con certeza cómo llegó la influenza porcina a los humanos. Ellos no han podido confirmar que las personas que se han enfermado habían estado en contacto con cerdos. La transmisión de esta enfermedad no se diferencia de cualquier otra gripa. En cuanto al consumo de carne, las autoridades descartan que ésta sea un vehículo de contagio. La carne no tiene el virus en sí, el contacto es netamente directo. Y aseguran que los porcinos del país están libres de influenza. Se han hecho estudios aerológicos en distintas granjas del país, por lo tanto podemos decir con seguridad, porque la muestra es una muestra muy importante, que no tenemos la enfermedad aquí en Colombia. Al tiempo que se extreman las medidas de control sanitarias en todo el continente, 10 nuevos casos de posible influenza porcina se han reportado en Nueva York y Texas.